Música Estamos en un taller de diagnóstico de problemática de la comunidad de la ciega. Me parece que es muy bueno eso que están impulsando las instituciones para hacer ese diagnóstico hacia la comunidad y así tenemos un orden de cuáles son las problemáticas que se están presentando en este momento en la comunidad. Música Con referente al taller, hasta ahorita estamos en dos problemas porque la comunidad en sí tiene varios problemas pero enumeramos 10 problemas. Ahorita el problema tiene problemas de alzamiento de vivienda, tiene problemas de organización, tiene problemas de sanidad, tiene problemas de alumbrado, tiene problemas de espacio, también se encuentran problemas de educación, problemas de salud y falta de organización. Música Bueno nosotros quisiéramos más que todo es que por medio de organizaciones y eso pues ya lo que llamamos los frentes socialistas pues nos tomen en cuenta a nuestra comunidad ya que es una comunidad que debastece de pobreza, de carencia, de educación, de muchas cosas. De hecho, los organismos tienen ya conocimiento de todo esto que está pasando en nuestra comunidad. Música Nosotros estamos confiando en Dios que aparte del cambio de vivienda que se nos debería dar para llevar el programa que anesa siempre a nuestro presidente que es el vivir viviendo, nosotros también tenemos derecho a ese vivir viviendo ya que no tenemos un consejo comunal, pero esa no sería la piedra de tropiezo puesto que en nuestra comunidad existe una asociación civil, una mesa técnica de agua y la comunidad sobre todo organizada. De la entrega con pasión Y hace descender su reino ¡Viva la revolución! Música 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 Gracias por ver el video.